ya ingresaste a la fuerza del pueblo ahora sé parte de la historia y participa en su formación tus ideas tus propuestas e iniciativas nos interesan inscríbete en una de las 17 mesas temáticas de trabajo en el primer congreso del pueblo profesor juan bosch ingresando a la página congreso fuerza del pueblo punto com punto de o para la construcción de un partido nuevo abierto democrático y participativo bienvenido a tu casa fuerza del pueblo la nueva esperanza de la república dominicana